La Cámara de Diputados convirtió en ley la figura del arrepentido para casos de corrupción. El proyecto fue aprobado por 137 votos con el respaldo de Cambiemos y el Frente Renovador, pero sin la presencia del Frente para la Victoria y algunos bloques de izquierda. Creo que hemos dado un paso cualitativamente muy significativo y que obviamente prevé la norma, no que cualquiera hace lo que quiera, sino que además tiene que tener una información veraz que contribuye al esclarecimiento del hecho de corrupción y con severas penas.